Un grupo de diputados de la democracia cristiana anunció la presentación de una querella contra la superintendenta de pensiones, Tamara Agnich. Todo esto por el proceso de fusión de las AFP Cuprum y Argentum. Vamos a profundizar en este tema, estamos junto a uno de los promotores de esa acción judicial, el diputado Fuad Chaín. Gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, Sebastián. Diputado, ¿en qué se funda esta querella? ¿En qué principios? Bueno, nosotros creemos que aquí no solo hay irregularidad administrativa, no solo hay imprudencia, sino que también podría haber un delito, el delito de prevaricación administrativa que está tipificado en el artículo 228, inciso segundo del Código Penal. ¿Qué significa? Eso significa que una autoridad administrativa dicte resoluciones, aquí se dictaron varias resoluciones en el marco de este proceso, con negligencia inexcusable, que deriven en resoluciones manifestamente injustas. A nuestro juicio, Tamara Agnich, conociendo efectivamente cuáles eran los únicos motivos que tenía el grupo principal para poder realizar primero la constitución de la AFP Argentum y la posterior fusión con Cuprum, que era obtener un Willwood tributario de aproximadamente 80 mil millones de pesos. Lo que hizo fue autorizar la creación de una AFP que no tenía como destino funcionar, que no tenía como destino administrar fondos de pensiones, que no tenía como destino entregar efectivamente los beneficios que establece la ley, sino que era poder cumplir con la aspiración del grupo empresarial de hacer una reorganización que les permitiera efectivamente utilizar este beneficio tributario. Y ahorrarse esos 80 mil millones de pesos. Así es. Y eso está plenamente en conocimiento de Tamara Agnich porque la superintendencia tenía incluso representantes en la Junta Accionista donde se toma esta definición, donde se señala que la razón de la constitución, digamos, de la AFP Argentum y la posterior fusión era para obtener este beneficio tributario. Y ella lo que hace es facilitar esto, desentendiendo su rol como funcionaria pública, que está establecido no solo en la construcción política, sino que también en la ley de bases generales de la administración del Estado, que es velar por el interés general, por el bien común y no por los intereses particulares. Pero diputado, en su última defensa pública la superintendente decía, aquí nos apegamos en un 100% a lo que decía la ley. Haber cuestionado esta fórmula que estaba usando CUPRUM hubiera significado de alguna forma debilitar la institucionalidad por la discrecionalidad con la que hubiera actuado la superintendente. Es una respuesta de formalismo extremo, porque aquí efectivamente ella sabía que se creaba una AFP aparente, que no tenía como objetivo funcionar como AFP. Pero que cumplía con los requisitos legales. No, pero ella era la que tenía que efectivamente evaluar esto y cumplía falazmente con los requisitos legales, porque ella tenía que evaluar un prospecto. Y el prospecto que se le presentó no era el de una nueva AFP, sino que los antecedentes que se presentaban eran justamente de una AFP que ya existía, que era CUPRUM. Y por lo tanto, cuando ella tuvo que evaluar la creación de una nueva AFP, no podía hacerlo con el prospecto, que es un proyecto pormenorizado de AFP, de una AFP que ya existía. Por lo tanto, ahí ella lo que hizo fue desentender efectivamente sus facultades, sus atribuciones y la búsqueda del interés general. ¿Para qué? Para poder responder al interés de este grupo empresarial. Y por eso es que a nuestro juicio hay negligencia inexcusable y hay, no es cierto, una resolución injusta, que son las resoluciones que autorizan la creación de la AFP y posteriormente la fusión. Y a nuestro juicio podría haber responsabilidad penal. De hecho, hay una investigación también administrativa hoy día en la Contraloría. Eso le iba a preguntar, ¿por qué no esperar a lo que iba Contraloría antes de presentar alguna acción judicial al respecto? Porque ya hay una denuncia, ya hay una investigación del Ministerio Público, ya hay una investigación que está llevando adelante, ¿no es cierto?, la unidad de delitos de alta complejidad. Y nosotros creemos que es importante hacernos parte efectivamente en esa querella, aportar antecedentes, aportar algunos informes en derecho también que respaldan y sustentan nuestra acción legal. Y por lo tanto, como hay una investigación en curso, nosotros encontrábamos que era importante poder presentar efectivamente esa querella para poder ser parte coayuvante, ¿no es cierto?, en esta investigación. Diputado, ¿cómo se explica usted que desde el punto de vista político todavía no hayan sanciones o acciones respecto a la superintendenta? Quizá no que la culpen inmediatamente, considerando que hay investigaciones administrativas en curso, pero sí desde el punto de vista político queda sumamente cuestionada y debilitada también la superintendente Agnich. Mira, por supuesto, yo creo que, y se lo pregunté, la propia superintendente que tenía que velar, una de sus obligaciones es velar por los beneficios de los afiliados. Yo me pregunto, ¿qué beneficio de los afiliados? Ninguno. Ella perfectamente podría haberle exigido a esta empresa decir, perfecto, aquí va a haber una fusión, una reorganización empresarial, va a haber un patrimonio mayor, y por lo tanto ese es uno de los argumentos, porque ella lo autorizó. Yo me pregunto, ¿por qué no exigió entonces, si hay mayor respaldo patrimonial, ¿por qué no exigió que, por ejemplo, la AFP, que además mantuvo el nombre, la autorizó para que mantuviera el nombre, por correo electrónico en 24 horas se le autorizó a mantener el mismo RUT? O sea, nadie se dio cuenta de que Cuprum ya no es Cuprum, es Argentum, porque se sigue llamando Cuprum, tiene el mismo RUT, tiene el mismo esquema de negocio, etcétera, solo que, según la superintendente, su gran defensa es que tiene más patrimonio. Pero ella tiene que, como superintendente de pensiones, tenía que analizar su prospecto a la luz del beneficio de los cotizantes, de los afiliados. ¿Por qué no le exigió, por ejemplo, bajar sus comisiones? Cuprum es la AFP que cobra las comisiones más altas del mercado. Ella perfectamente podría haber exigido un beneficio para los afiliados, no solo un beneficio para los dueños. No lo hizo. Ella desatendió su obligación de velar por el interés general, y lo que hizo fue velar por el interés particular de los dueños de esta AFP. A mí me parece poco comprensible, justamente, que no se tomen medidas, porque está pasando lo mismo que pasó en su momento con Julio Pereira, cuando estaba a cargo del Servicio de Impuestos Internos. El gobierno anterior lo defendió, lo defendió, lo defendió, hasta que tuvo que salir, justamente, por lo que señaló la Contraloría General de la República. ¿Se cree que puede ocurrir algo parecido? Con un costo tremendo para la institución. Y aquí está ocurriendo algo bastante similar, desde mi punto de vista. Mira, al presidente del Banco Estado lo sacaron por un bono de 6 millones de pesos para los trabajadores, aquí, entre la fusión de Argentum con Cuprum y Adquisition, con Provida, ¿no es cierto?, el bonito que se están llevando estos grupos empresariales de capitales americanos de 500 millones de dólares. Sin embargo, la superintendente, efectivamente, sigue en su cargo, lo que no ha dicho el Ministro de Hacienda, que está esperando el resultado de la investigación que está haciendo la Contraloría, que tiene ciertas dificultades desde el punto de vista de competencia, por ser una superintendencia, pero yo quiero destacar la voluntad que ha tenido la Contralora de impulsar, de todas maneras, un informe que cuenta, efectivamente, si aquí se ha cumplido o no con las normas administrativas. Pero, a nuestro juicio, y después nos fue una decisión apresurada, nosotros le encargamos un estudio al abogado y profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, Javier Arevalo Kunich, quien, después de analizar todos los antecedentes, también llegó a la convicción de que aquí podríamos estar frente a hechos delictuales por parte de la superintendente de pensiones, y por eso que presentamos la querella. No es una querella que la hayamos presentado por oportunismo, etc., sino que es después de haber ido conociendo, no solo los hechos que fundan la querella, que son los hechos originales, estas resoluciones, la fusión, sino que también las declaraciones, las explicaciones que se han dado, nos llevan a alcanzar la convicción de que tiene mérito nuestra querella. Diputado, hay otro tema que queríamos conversar con usted, tiene que ver con la situación que se vive al interior de la nueva mayoría de cara a estas elecciones municipales de 2016, que ya han generado tensión y declaraciones cruzadas entre el Partido Socialista y su partido, la democracia cristiana. ¿Hay temor dentro de la democracia cristiana por el escenario que viene en las próximas elecciones municipales? No, mira, yo creo que hay cosas que son bien desafortunadas. Yo ayer, cuando leía a la Presidenta del Partido Socialista hablar de que ningún partido puede tener subsidio, o sea, durante toda la década de los 90, la democracia cristiana subsidió al Partido Socialista, al Partido por la Democracia. Lo subsidió a la Socialdemocracia también en ese momento, el Partido Radical, porque el Presidente Irwin en ese momento, el Presidente Frey, después le pidió al partido que se omitiera en un conjunto de distritos donde tenía gran fuerza electoral, donde en muchos casos tenía parlamentarios seguros, ¿para qué? Para poder conservar lo que era la concertación que nacía en esos momentos, ¿no es cierto? Y por el bien común de la concertación, la democracia cristiana tuvo que ceder dolorosamente muchos distritos que significaron quiebres importantes en el partido, ¿por qué? Porque había que subsidiar en ese momento a estos partidos, uno que estaba naciendo, otro que estaba renaciendo con el Partido Socialista, y había que darle un equilibrio a la concertación en ese momento. O sea, si es que hay alguien que ha sido subsidiado dentro de lo que hoy día la nueva mayoría, ha sido efectivamente el Partido Socialista, el Partido por la Democracia. Luego, nosotros fuimos capaces de llegar a un pacto por omisión, o también tuvimos concesiones dolorosas para que pudiera romperse la exclusión del Partido Comunista y entrar al Parlamento antes de que existiera la nueva mayoría. Pero hoy día, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Primero, que tenemos que tener no un subsidio, tenemos que tener un equilibrio. Y por eso es que yo propongo que en vez de ser una o dos listas, sean tres listas de concejales. A ver, ¿cómo sería eso? Cada una encabezada por los partidos más grandes de la nueva mayoría. La democracia cristiana, el Partido Socialista, el PPD, con algunos de nuestros aliados pequeños, porque somos siete partidos. ¿Qué ventaja tiene eso? Y quiero que la nueva mayoría, a nivel local, esté tensionada, no por ahuyentar posibles candidatos, porque los concejales en ejercicio van a querer ir, etcétera, y probablemente, ¿no es cierto?, que tiene mayor control del partido, va a tener también otro cupo asegurado, y muchos nuevos liderazgos emergentes, jóvenes, liderazgos sociales, etcétera, del mundo de las pymes, comerciantes, no van a sentir que tienen cupo dentro de las dos listas. Cuando tú dices, siete partidos. Los siete partidos van a querer tener, por lo menos, uno o dos candidatos. Entonces, si tú tienes tres listas, va a tener mucho más espacio para que puedan ir los que hoy día están en ejercicio del cargo, para los que definan, efectivamente, la estructura de los partidos, pero también convocar a gente independiente que represente la diversidad de la vida comunal. Y yo prefiero tener partidos tensionados, buscando liderazgos para poder ocupar los espacios de las listas y no a los partidos preocupados de, efectivamente, una pelea de con quién vas tú, con quién voy yo y cómo, a lo mejor, algún liderazgo que puede ser amenazante para alguno, lo excluimos. ¿Por qué? Porque son tan pocos los espacios. Yo creo que así los partidos políticos, las coaliciones o los pactos políticos, en este caso, no crecen. Yo prefiero crecer buscando nuevos liderazgos. Diputado Chayín, gracias por haber venido esta mañana a CNN Chile. Muy amable. Muchas gracias, Alicia. Nos vamos a una pausa. Volvemos de inmediato. ¡Gracias!